Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy en matemáticas vamos a ver dónde cabe más y dónde cabe menos, ¿sale? Recuerdas que la semana pasada nosotros estábamos hablando sobre el peso y utilizamos una balanza para comparar pesos de dos objetos, ¿sí te acuerdas? Que trajimos una balanza y tú también elaboraste una balanza, ¿verdad? Perfecto, bien, ¿te acuerdas que también cuáles eran las unidades de peso? Oh, perfecto, es el kilo, el gramo y si hablamos de unas cantidades más grandes, pues podemos utilizar la tonelada. ¿Si has escuchado eso? Perfecto, bien, pues ahora vamos a hablar de la capacidad. ¿Qué es la capacidad, chicos? No te preocupes, la capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente, ¿ok? Ahora vamos a ver, ¿cabe más o cabe menos? En estas imágenes yo tengo cuatro imágenes, las cuales las vamos a acomodar de donde cabe más a donde cabe menos, ¿ok? Tengo un vaso, tengo una botella, tengo un este, un rotoplast, un tanque grande de los que tienes arriba en casa y una botella de perfume, ¿ok? ¿A cuál de estos les cabe más? Perfecto, le cabe más a un tanque rotoplast, ¿verdad? Bien, ¿cuál otro, este objeto, pues le cabe más de estos tres? ¿El vaso, la botella o el envase de perfume? Bien, la botella, perfecto. Ahora nada más nos quedan dos, ¿cuáles le cabe más? Muy bien, le cabe más al vaso, ¿verdad? Porque recuerden que hay de diferentes tamaños de vaso, ¿verdad? Y por último, pues nos queda el envase de este perfume. Bien, pues como te vas dando cuenta, dónde cabe más y dónde cabe menos. Si hacemos la comparación de estos dos, pues vemos que el rotoplast le cabe más que a la botella. Si hacemos la comparación entre ellos dos, definimos que el que le cabe más es a la botella que al vaso, ¿ok? Y si hacemos la comparación de estos dos, ¿cuál le cabe más? Bien, pues le cabe más al vaso. Muy bien, en estas unidades de medida utilizamos lo que son los litros que más adelante pues vamos a ver, ¿ok? Entonces, tú puedes hacerlo en casa utilizando diferentes recipientes que tengas, diferentes contenedores. Puedes acomodarlos de acuerdo a la capacidad que tiene. De acuerdo a que entre más sea más grande el recipiente, pues le cabe más líquido o más sustancia. Entre más pequeña sea el envase, pues menor cantidad le va a caber, ¿ok? Entonces, estamos aprendiendo lo que son las unidades de medida, ¿ok? Hablamos también de lo que es la longitud. ¿Tú te acuerdas lo que era la longitud? Bien, que la cual podríamos medir lo que es el largo, lo que es el alto, lo que es el ancho, ¿ok? Y esto pues se medía en lo que son metros, ¿verdad? Muy bien, ya hablamos también lo que es la masa, que es lo que mide un cuerpo, ¿verdad? O lo que pesa más bien un cuerpo. Y este, pues utilizamos la medida del kilogramo, ¿ok? Acabamos de ver dónde cabe masa, ¿ok? Hicimos la comparación. En este caso, pues lo hicimos mediante dibujos. Tú lo puedes hacer, como te comentaba, en casa por medio o puedes recolectar diferentes envases en el cual tú podrás quizás a simple vista, pues hacer este análisis, esta comparación o puedes hacerlo mediante la comprobación del líquido. Que más adelante sí vamos a hacerlo, ¿ok? Espero esta información, pues te haya sido útil, puedas aplicarla y no nos quedemos en ese, este... Sigamos investigando, ¿sale? Para poder enriquecer nuestro conocimiento, ¿ok? Nos vemos más adelante.